Bueno, pues un día más, nueva revisión trimestral. Sabéis que siempre nos gusta compartir con vosotros un poco reflexiones sobre cómo ha ido cada uno de los trimestres del año, qué cosas hemos hecho, qué hemos aprendido. Y es verdad que esta vez vamos un poquito tarde, porque esta revisión se supone que es de enero, febrero y marzo, y estamos ya en mayo, pero es que en abril, entre el lanzamiento del curso, el viaje que hicimos después por la Toscana, pues nos hemos encontrado el hueco y ahora que estamos de nuevo en casa, pues estamos haciéndolo. Pero más vale tarde que nunca. Bueno, la primera área que nos gusta siempre comentar es la salud. Creemos que la salud es lo más importante. Como emprendedores digitales tenéis que cuidaros vosotros mismos, tanto comer bien, hacer deporte, meditar, todo lo que tiene que ver con sacar el máximo rendimiento de vuestro cuerpo. Así que siempre nos gusta empezar por esta área para enfocarnos después en todo lo demás. Sí, porque nosotros somos nuestro mayor activo. Entonces, si no nos cuidamos, todo va mal. Y lo hemos experimentado en nuestras propias carnes las temporadas que hemos estado un poco más... De esto que por falta de tiempo, dejas de ir al gimnasio, dejas de hacer ejercicio, dejas de comer bien y acabas dejando un poco toda esa parte por pensar que vas a tener más tiempo para estar trabajando. Y al final te das cuenta de que tu productividad baja un montón. Y vas así, con una cuesta hacia abajo en la que tu cuerpo no se siente bien, tú no te sientes bien contigo mismo, te das cuenta de que no estás haciendo los hábitos, ¿no? Y al final, pues todo eso afecta también a tu negocio. O sea, que principal prioridad, dedicar tiempo a nosotros, a cuidarnos y a estar siempre ahí a tope con esa energía para poder ser productivos y rendir al máximo. Correcto. Entonces, nosotros, bueno, hemos seguido este trimestre mejorando un poquito la alimentación. Siempre intentamos dar un pasito más, aunque es verdad que cada vez es más complicado. Podríamos decir que uno de los objetivos sería no consumir nada que lleve lista de ingredientes. O sea, todo en plan natural o que lleve como mucho tres ingredientes, pero nada de productos de estos que hay en los supermercados llenos de ingredientes, que tiene ahí una lista de 100 ingredientes que no saben ni lo que es. Y bueno, seguir reduciendo el azúcar al máximo. Hay un artículo que hizo Micuñi, aquí Dani Sánchez, de Entrenasalud.es, en el que nos invitaba a mirar con lupa esa serie de ingredientes, porque nos perdemos muchas veces en los supermercados comprando cosas y no nos damos cuenta de todos los ingredientes que llevan. Y hay un artículo muy bueno que os dejaremos también en el blog, en másymejor.com, para que sepáis qué es lo que tenéis que ver cuando vais a comprar al supermercado y tengáis en cuenta la lista de ingredientes. Cuanto más natural sea la dieta, pues mucho mejor y más energía vas a tener. Es verdad que este trimestre Juanmi ha estado de viaje por Estados Unidos. Ha sido muy difícil, ha sido complicado, porque claro, te vas a Dallas, ¿cómo no pruebas las costillas de Dallas? Ese súper costillar ahí con esa salsita y tal. Te vas a Los Ángeles, ¿cómo no vas a ir al barrio chino de Los Ángeles? En fin. Te has puesto fino, ¿eh? Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Ha sido un mes bestial que he pasado en Estados Unidos. Y es cierto que en ese caso la dieta, pues no la hemos tenido tan en cuenta. Ha habido muchos días trampa, como solemos decir. Y bueno, ahora me toca aquí en Murcia, ponerme a tono y volver otra vez a esa rutina. Sí, es verdad que cuando estás en casa es más fácil. A mí me gusta siempre investigar nuevas recetas de ensaladas, de barritas energéticas. Me cuida muy bien, me cuida muy bien. Sí, no puedes tener coja, la verdad. Todo lo que investigamos de barritas energéticas para tener, bueno, snacks saludables en casa y tomarte a media mañana, media tarde, lo vamos metiendo como recetas en nuestro curso de voluntad emprendedora, porque todo esto de comer sano y hacer ejercicio pues tiene mucho que ver con tener más fuerza de voluntad y más energía mental para el día a día. Entonces ahí lo vamos poniendo todo y los alumnos pues van ahí haciendo esas nuevas recetas que les vamos compartiendo. Otro tema es el tema del ejercicio. Dijimos ya en la revisión anual que uno de los objetivos que nos íbamos a poner este año era darle importancia a la movilidad y a la flexibilidad. Entonces compramos un curso, ¿cómo se llama? Gymnastic Bodies. Que lo recomendaba Tim Ferriss en su libro Tools of Titan. Herramientas de Titanes. Que es un curso online, una serie de entrenamientos en los que se hace hincapié en la parte de movilidad, de flexibilidad. Súper importante el tema de la movilidad para prevenir, por ejemplo, pues lesiones de espalda, todo lo que tiene que ver con lumbalgias, con dolores así en el cuello también. Mejorar la postura, porque a la hora de estar tanto rato sentado trabajando, pues eso ayuda también a, como dice Juanmin, tener menos dolores. O sea que... Creemos que es muy importante el tema de la elasticidad, de conocer tu cuerpo y poder, pues eso, no sentirte mal en ninguna parte, sino tratar de darle movilidad a todas y estar bien contigo mismo en ese sentido. Bueno, siguiente área. Empezamos con Más y Mejor, con la parte de contenido. Este año Isa nos habíamos propuesto un reto, que era entrevistar a 12 influencers, uno por mes, y publicarlo tanto en vídeo como en el blog, en masymejor.com. Y bueno, empezamos con Víctor Martín, seguimos con Sergio Fernández, y tenemos alguna otra entrevista ahí en cola. Y la verdad es que nos está encantando, porque conectar con ese tipo de gente, con los mejores, pues te da una serie de consejos, de herramientas, de técnicas que ellos se aplican en su día a día, y es súper interesante poder estar en contacto con ellos, y sobre todo compartirlo con vosotros, para que también podáis conocerlos un poquito más. Y en el artículo que acompaña el vídeo, pues podéis ver el listado de todos los artículos que hemos hecho este trimestre, por si os habéis saltado alguno, pues podéis revisarlo. Bueno, seguimos. El gran hito de este trimestre, y a lo que hemos dedicado la mayoría de nuestras horas, ha sido la creación y el lanzamiento de nuestro curso de Productividad Emprendedora. Ya recordaréis que en diciembre hicimos un Seed Lunch, que se llama, ¿verdad? Un lanzamiento semilla, que consiste en hacer el lanzamiento sin tener el curso hecho, para validar que realmente había gente interesada en esa temática. Vendimos esas 24 plazas en los 3 días, y entonces lo que tocaba era ponerse manos a la obra a crear realmente el contenido del curso. Así que los 3 primeros meses de este año, pues han ido a crear cada semana contenido, los vídeos, las plantillas del curso, digamos que el 80% de nuestro tiempo ha ido aquí. Ha sido un reto, porque estar todas las semanas teniendo que sí o sí publicar ese contenido, porque tiene esa gente esperando, ¿no? Que ha pagado, pues es un reto. Pero bueno, digamos que hemos puesto a prueba nuestro propio sistema de productividad para ver si éramos capaces, y sí, lo hemos superado yo creo que con creces, y ahora solo queda, pues ir mejorándolo cada vez más. Y prueba de ello son los alumnos que ya están dentro del curso, que han dado un feedback muy positivo al curso, porque han visto un cambio realmente en su forma de hacer las cosas, con sus proyectos, con sus negocios digitales, y eso es lo que pretendemos con el curso. Sin ellos no hubiera sido posible, sin los primeros proemers, porque se hacen llamar así ya, de proem, productividad emprendedora, son proemers, y ellos mismos se hacen llamar proemers, súper orgullosos, y sin ellos, que son los primeros que han confiado en nosotros sin tener todavía nada hecho, pues no hubiera sido posible esto, así que les estaremos eternamente agradecidos. Totalmente. Y el siguiente objetivo era lanzar el curso, hacer el lanzamiento oficial de productividad emprendedora, y para ello contamos con siete afiliados que nos ayudaron a hacer este lanzamiento. Nuestro objetivo era conseguir 10.000 leads, o sea, 10.000 suscriptores, pero tuvimos un montón de problemas con Facebook Ads, nos cerraron hasta tres cuentas publicitarias por un tema de una frase, ahí que hubo un error en una de las frases de un anuncio, y bueno, con todos esos problemas, al final solamente pudimos meter 4.000 leads, entonces nuestras, digamos que nuestros objetivos eran 10.000 leads, a un 1% de conversión, conseguir unos 100 alumnos, y con 4.000 leads, si manteníamos esa conversión, pues nos pusimos el objetivo real de 40 alumnos dentro del curso, y bueno, la verdad es que después superamos ese objetivo, conseguimos 44 alumnos, y estamos super contentos porque hemos validado que sabemos hacer un curso, sabemos lanzarlo. La verdad que hacer un lanzamiento de este tipo, con un training gratuito de 4 vídeos, es un lanzamiento tipo Jeff Walker, el Product Launch Formula, y bueno, ha sido una experiencia increíble, mucho trabajo, pero merece la pena realmente, y ves el feedback de toda la gente que comenta los vídeos, que te dan las gracias por el contenido que les estás aportando de forma gratuita, y luego pues evidentemente de esos hay un porcentaje que quiere más y se interesa y compra el curso, entonces ha sido una experiencia muy chula, y lo mejor es que sentimos que esto no ha hecho más que empezar, es nuestro primer lanzamiento, y es que esto no tiene otro camino que ir creciendo y ir mejorándolo cada vez. De hecho, una de las cosas que nos gusta comentar con vosotros también es que el hecho de que haya alumnos a los que les gusta mucho el curso, esos propios alumnos te van a ayudar después a llegar a más gente, a amplificar el curso, porque si una persona ha quedado 100% contenta con tu curso, pues va a ser la primera interesada en recomendarlo. Bueno, otro objetivo relacionado era pues evidentemente captar más leads, más suscriptores de cara a luego hacer el lanzamiento, entonces durante estos meses hemos estado haciendo campañas de Facebook Ads para captar esos leads, y lo bueno es que al tener un producto pequeño de entrada, como es nuestro curso de fuerza de voluntad, pues se paga lo que es la inversión en Facebook, se paga con ese producto, porque de todos los que se suscriben, pues hay un porcentaje que compra, y al final no te gastas nada en Facebook, sino que incluso puedes recuperar y tener un ROI, un retorno positivo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, de esa inversión. O sea que puedes decir que tus campañas de Facebook se pagan con ese primer producto de entrada, que eso se le llama Tripwire. El Tripwire, ¿no? Así que en este caso pues estamos muy contentos y queremos seguir pues dándole caña a Facebook Ads, en ese sentido, para captar más leads sin prácticamente gasto. Algo súper importante también de estos tres meses ha sido el crecimiento que hemos notado en nuestro grupo de Facebook, Emprendedores Más y Mejor. Hace, como digo, tres meses estábamos en unos 2.500 usuarios, más o menos, 2.600 o por ahí, y justo después del lanzamiento pues somos ya más de 5.500. O sea, invitamos a la gente a entrar a ese grupo, a interactuar, a preguntar dudas, a que nos contasen qué les estaba pareciendo el lanzamiento con esos cuatro vídeos del training y la verdad es que el feedback fue muy bueno, la gente interactuó un montón y esa propia interactuación dentro del curso nos ayudó a expandir ese grupo y conseguimos pues un montón de usuarios que pues cada día van entrando, ¿no? De media, unos 15-20 al día a los que vamos dando la bienvenida, vamos invitándoles a que graben un vídeo de presentación y bueno, una serie de cositas más que solemos hacer cada semana para incentivar esa interactuación entre los propios usuarios del grupo. Y otra de las cosas súper importantes de este trimestre que ha sido un mes entero ha sido el viaje de Estados Unidos que ha hecho Juanmi y en este caso yo me he tenido que quedar. La decisión de quedarme ha sido porque como teníamos que estar preparando el curso de productividad emprendedora, creando los contenidos y preparando el lanzamiento, pues en este caso uno de los dos tenía que quedarse hubo que elegir guardando el chiringuito y siguiendo con el curro y otro irse por ahí de fiesta, así que... Hombre, de fiesta a fiesta no. No, estuvimos en eventos, en charlas, conferencias, aprendiendo un montón de cosas, en fin. Ya me tocará a mí irme luego en otro viaje. Se lo cobrará después. Hago un llamamiento a las chicas emprendedoras, tenemos que hacer un viaje de chicas, así que ya nos iremos por ahí nosotras en una ocasión. Bueno, os cuento un poco sobre el viaje. Estuvimos un mes entero en Estados Unidos, en Dallas, en Los Ángeles, Las Vegas, San Diego y bueno, el porqué del viaje era asistir a dos super eventos de marketing online y de emprendimiento. El primero de ellos organizado por Russell Branson de ClickFunnels. El evento se llamaba Funnel Hacking y bueno, aprendimos un montón de cosas, sobre todo de motivación porque estuvimos con Tony Robbins, ¿no? Al final vimos un montón de gente creando embudos de venta y llevándolos al siguiente nivel. Y el segundo evento fue en San Diego, el Traffic and Conversion Summit organizado por Ryan Days de DigitalMarketer.com y la verdad es que fue espectacular. Y bueno, quiero comentar que no solo es todo lo que aprendimos en los eventos, todo lo que aprendimos de los speakers, de la gente que estaba dando las charlas, sino para mí lo que me llevo realmente, lo que más me gustó sin duda es compartir ese mes entero con los españoles que estuvieron en Estados Unidos, con Álvaro López, con Soma, con Javier Élicez, Roberto Gamboa, Ángel Alegre, Javier Gobea, Fran Escipión, Vilma Núñez, José Villalobor, Jenny Ramos, Raúl Maraña de Hotmart, en fin, un montón de gente con la que pudimos pues eso, compartir ese día a día, comer juntos, dormir juntos, irnos de fiesta juntos y bueno, hay tantísimo material que nos queda por editar. Sí, porque ya sabéis, Juanmi lo ha grabado todo, ¿no? Entonces poco a poco iremos editándolo y subiéndolo al canal, pero bueno, tenéis que darnos tiempo porque es que es mucho contenido y... Sí, alguna anécdota pondremos ahí como resumen en el artículo que acompaña esta revisión, pero no queremos adelantar nada porque ya digo que hay un montón de material, un montón de anécdotas y cosas que queremos compartir con vosotros y colaboraciones que también haremos con esta gente que nos ha acompañado a Estados Unidos y que iréis viendo también en Más y Mejor. Y una de las cosas que más me gustó del viaje sin duda fue poder compartir pues casi dos semanas con mi hermano Germán. Estuvimos ahí pues jugando a baloncesto en las pistas de Venice Beach o tomando unas cañas en San Diego o jugando a la ruleta en Las Vegas, ¿no? O sea, fue un viaje en el que mezclamos tanto formación como diversión y la verdad es que lo pasamos genial. Y yo aquí trabajando. Bueno, ¿y cuáles son nuestros siguientes objetivos para los próximos tres meses? O bueno, ya más bien dos meses porque estamos en mayo y evidentemente abril pues entre el viaje a la Toscana, el lanzamiento y tal, se ha ido. Entonces vamos a ponernos los objetivos para mayo y junio. Hemos puesto como tema porque nos gusta lo de ponernos un tema para cada trimestre porque nos ayuda a enfocarnos mejor. Va a ser optimizar y delegar. Vamos a centrarnos en eso en los próximos dos meses. Entonces el primer objetivo, bueno, obviamente el primero de todos es hacer que los alumnos nuevos de Productividad Emprendedora queden satisfechos y estar pues pendientes para que tengan toda nuestra ayuda necesaria. Eso por un lado. Y luego, uno de los objetivos es incrementar los ingresos por afiliación mejorando los embudos de marketing, las tasas de apertura de los emails, los clics, un poco todo el tema del email marketing y las automatizaciones, mejorarlas para incrementar los ingresos recurrentes por afiliación cada mes y estabilizar por ese lado los ingresos. Otro objetivo, obviamente, es delegar, que empezar a crear un equipo ya más estable, porque hasta ahora hemos estado con colaboradores, pero no de tener un equipo y gente ya dentro en el día a día. Y en ese sentido vamos a buscar dos perfiles muy claros, primero un Virtual Assistant y un Content Marketing Manager. Más objetivo, bueno, pues el retiro emprendedor que estamos organizando y que al final lo hemos retrasado para finales de junio porque mucha gente nos ha escrito diciéndonos que en mayo no le peña muy bien y preferían en junio. Así que si queréis más información sobre este retiro que estamos organizando para final de junio, podéis entrar a másimejor.com barra retiro emprendedor y ahí tenéis toda la información con los precios, con las actividades, con todo lo que vamos a hacer en este súper hotelazo en Alicante. Y otro objetivo también muy importante para nosotros en estos siguientes dos meses, va a ser el 3 de junio, pues nos han invitado a un súper evento en Madrid con un montón de gente interesante como Frané Cipión, Vilma Núñez, Javier Elíces, Luis Eduardo Barón, con un montón de ponentes de grandísimo nivel, yo bajo mi punto de vista los mejores en habla hispana y vamos a tener la posibilidad de estar con ellos y compartir un par de días con ellos y dar una charla ante cientos de personas en Madrid. Así que preparar esa ponencia es otro objetivo evidentemente y creo que ya no nos dejamos nada. Puede parecer mucho para dos meses pero realmente nosotros confiamos en nuestro método y si tienes un plan de acción y un sistema que seguir se puede conseguir todo esto y mucho más en menos tiempo. Y nada, con esta revisión trimestral lo que nos gustaría también es que nos dejases tus comentarios para saber qué te ha parecido, qué te gustaría encontrar en las siguientes y conocerte un poquito más. Sí, que nos cuentes tú cómo ha ido tu trimestre, cómo llevas los objetivos o los hábitos que te habías planteado hacer en este año porque al hacer esa revisión anual que nos proponemos objetivos pues luego cada trimestre también hay que ir viendo cómo los llevamos y que no se queden ahí en el olvido. Entonces estamos a un tercio del año todavía queda mucho margen para mejorar y para pivotar si hace falta así que no dejéis de lado esos objetivos y esos propósitos que os habíais hecho para este año 2017 y a tope y bueno, contadnos lo que queráis en los comentarios. Y como siempre decimos nos vemos en el siguiente vídeo y cada día más y mejor. ¡Chao chicos! ¡Chao! 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 ¡Chao!